Hola queridos amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos este clásico de las fiestas patrias Pastelitos bien caseros Para comerlos con el café, para comerlos con el mate Para comerlos como postre, para venderlos, ¿por qué no? De batata, de membrillo Y le damos la receta para hacerlos con masa de manteca y con masa de aceite Y además te damos un super tip para que no desperdicies esa masa sobrante Hacemos unos caramelitos que son una opción diferente y riquísima Comenzamos con la masa de manteca En un bowl con 250 gramos de harina 3 ceros Colocamos media cucharadita de sal E integramos Hacemos un hueco en el centro Y allí colocamos 50 gramos de manteca derretida Y 125 centímetros cúbicos de agua fría Que vamos a ir añadiendo de a poco mientras se integra todo Luego tiramos la preparación sobre la mesada Y amasamos por 5 minutos aproximadamente Hasta lograr un bollo liso Dejamos descansar la masa por 10 minutos aproximadamente Pasado ese tiempo, sobre una mesada enharinada Estiramos la masa de forma tal que quede lo más rectangular posible Con 50 gramos de manteca pomada Hacemos el empaste Con esta técnica conseguimos un falso hojaldre Y consiste en esparcir una delgada capa de manteca sobre la masa Luego se espolvorea harina Y plegamos la mitad de la masa hacia el centro Y la otra mitad por encima de la anterior Presionamos un poco Y estiramos nuevamente la masa verticalmente Y repetimos el mismo procedimiento de empaste dos veces más O sea que en total son tres veces que debemos hacer lo mismo Si todavía no te suscribiste Puedes activar la campanita Y así te mantienes al tanto de las novedades Todas las semanas subimos nuevas recetas Al hacer el último doblez Llevamos ambos extremos de la masa hacia el centro Y doblamos por la mitad Luego presionamos Estiramos la masa Procurando que quede rectangular Y de dos milímetros de espesor aproximadamente También podes dejarnos tu comentario Contarnos de donde nos miras Si te gusta la receta O dejarnos alguna sugerencia Ahora pasamos a la masa de aceite Usamos el mismo procedimiento Que con la de manteca Luego de colocar la sal Mezclar y hacer el hueco En este caso En vez de manteca Colocamos Cuatro cucharadas de aceite de girasol Aclaramos que Las cantidades de harina Sal y agua Son las mismas Una vez estirada la masa El proceso de empaste Se realiza con aceite Con un total de cuatro cucharadas de aceite de girasol Este proceso se repite también tres veces Para armarlos y cocinarlos El procedimiento es el mismo en ambos casos Cortamos los bordes De los cuatro lados Para que quede un rectángulo Retirar los bordes Y guardarlos Para hacer una especie de caramelitos Que un poquito más adelante Voy a mostrar Cómo hacerlos Cortamos cuadrados De aproximadamente Ocho por ocho centímetros Luego cortamos en cubos 300 gramos De dulce de batata Y 300 gramos De dulce de membrillo Con esta cantidad Nos alcanza Para 12 pastelitos Sobre una masa Colocamos el membrillo Y humedecemos Los bordes con agua Colocamos otra masa encima Haciendo que coincidan Los cuadrados Esta es una manera De cerrarlos Con el de batata Les voy a mostrar otra Presionamos los bordes Y humedecemos Y luego pellizcamos Desde las puntas Hacia el centro del cuadrado Para el de batata Es el mismo procedimiento Colocamos el cuadrado De batata En el medio Humedecemos Los bordes Y colocamos La otra masa Encima Sin que coincidan Los cuadrados Así que quede Como un rombo Arriba del cuadrado Presionamos Y humedecemos Y por último Pellizcamos Las cuatro puntas Quedan así Bien bonitos Si te sobró masa Y dulce No vayas a tirar nada Acá te muestro Cómo hacer esta especie De bocaditos A los que llamamos Nosotros caramelitos Es así Humedecemos La tira sobrante Ponemos el dulce Enrollamos 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 Son fáciles de hacer Muy originales Y lo mejor de todo Es que aprovechamos Todos los ingredientes Freír con aceite A temperatura media Sumergir de a poco Con una espumadera Y con un tenedor Ayudar a separar Un poco Las capas Desde los bordes Soltar el pastelito Y dejar cocinar Por tres minutos Aproximadamente Recuerden Que el aceite No debe estar Muy caliente Porque puede Que se cocine Rápido por fuera Pero por dentro Quede crudo Se los da vuelta Y se sigue Cocinando Escurrir bien Y llevar a una fuente Con papel absorbente Bañarlos Con mucho almíbar Esto le va a aportar Dulzor Y brillo Esperamos que les haya gustado Estos pastelitos Salieron La verdad Riquísimos Súper hojaldrados Y crocantes Con mucho dulce Como nos gusta Y realmente La diferencia Entre los de manteca Y los de aceite Es mínima Por ahí La masa De los de aceite Es un poco más suave Y de color Un poco más pálido A nosotros Particularmente Nos gustó más Esa opción Y son más económicos Punto a tener en cuenta A la hora de venderlos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video Somos platos argentinos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!